¡Chatoncio! Es hora de la dinámica del día de hoy. ¿Qué? ¿Dinámica? Hace unos días les puse este tweet para que ustedes me mandaran fotos de sus mascotas. Cómo se llaman y cualquier otro dato curioso o interesante que estuviera chido para reaccionar en stream. Y ustedes, claro que sí, hicieron su trabajo y me mandaron sus fotos de sus mascotas. Aquí les puse al mío, ese güey se llama Junkook y a veces me habla por la noche, pero me da abrazos muy bonitos. Así que lo perdono, güey. Así que el día de hoy vamos a estar reaccionando a eso, a sus mascotas. Sus fotos, sus videos de sus mascotas que me hayan puesto por aquí. ¿Quieren que les ponga una foto de mi mascota para que la vean? Esa es mi Michat, es mi Xiguawa. Está bien chula, ¿a poco no? Mírenla. ¡Ay, está visca toda fea! ¡Mírenla! ¡Ay, qué guapa! Mostacho sube a sus perritos, dice... Ellos son mis perritos, el primero que está mimido es Chili. Es un hijo de la verga, bien inquieto. Se la pasa molestando a mis otros perritos y le huelen bien bonito sus patitas. ¿Qué, güey? ¿Qué dijiste, güey? ¿Qué dijiste? ¿Que le huelen qué? ¿Por qué le huelen las patas? ¿Por qué le huelen las patas a tus perros? What the fuck? La segunda se llama gorda, porque está gorda. Y la última se llama muñeca, porque está guapa. ¿Pero este es el mismo que este? No, wait. ¿Que este? Ah, no. Me pone a cuatro perros y solo me presenta a tres. Chili, el primero. Luego... La segunda es gorda y la última muñeca. ¿Y este quién es? ¿Y este pendejo quién es, güey? ¿Publo o qué? ¿Quién es ese? Chili, gorda y muñeca. ¿Y este? ¿Quién es eso? ¿Comanche? ¿Es eso Comagoth? ¿Godmanche? ¿Boli? ¡Ay! ¡Qué bonito está Boli! ¡Boli! ¡Qué bonito! Está bien bonita. Sí, es bonita, ¿no? Chiquita, sí, es bonita, güey. ¡Ay! ¡Perro gratis! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Este apetoso se llama Ramiro. Tiene ya casi un año. Le mama escaparse. Además de pasar diez horas consecutivas, una rueda que gira en un mismo lugar tiene el pelaje más sedoso y suave que yo. ¿Cornflake? ¡Qué bonito! ¡Ay! Está bien chulo. Aquí mis mascotitas que tuve y son un poco sobre ellas. Gatitos que ha tenido. ¡Ay! Este está bien lindo. Este está muy lindo. ¿Es el mismo? Creo que sí es el mismo. No, no es el mismo. No, no es el mismo. Son tres gatos diferentes. ¡Oh! ¡Qué lindo, güey! Esta es mi gata. Se llama Gata. Sí le creo, ¿eh? Sí se llama Gata, según yo. Sí se llama Gata. Y sí he visto a la gata de Galaz antes en fotos. ¡Ay! Está bien bonita. La gata de Galaz está bien bonita. Miren, un pinche perico, güey. ¡No mames! Un pinche pájaro, güey. ¡No mames! ¡Qué cagado, güey! ¡Qué cagado! Bueno, esta es mi mascotita. Se llama Tito. ¡Ay! ¡Hola, Tito! Es un sapoyolito. ¡Qué chingados! Es un sapoyolito. Lleva cinco años conmigo. Es bien pequeñito. Pero es una bolita de hiperactividad. Le gusta volar por los muebles y correr por el suelo. Parece un carrito chiquito a veces. ¡Está bien guapo! ¡Hola, Tito! Es un sapoyolito. Ya sé que es una mamada, güey. Se llama Estrellotis. ¡A la verga! No querías un nombre más feo, papu. No querías un nombre más jodido. Tienes oportunidad de ponerle el pinche nombre que quieras a las pinches mascotas, güey. Y le pones Estrellotis. Mi hermanita pequeña le puso Estrellita cuando era pequeño, pero con el paso del tiempo supo que era macho. Y por eso dice Estrellotis, pinche loco. Para ella fue hembra. Y bueno, era pequeña. Ella terminó diciendo Estrellotis. Como una manera de llamarlo de la misma manera, pero macho. ¡Qué chulo! ¡Miren gato naranja! ¡Eh, un gato naranja, güey! ¡Ay! Está mimido. Se mimió en una maceta. ¡Qué chulo! Aquí se ve que te odia, acá. Se ve de que... ¡Ja, ja, ja! ¿What the fuck is that? Pinche gato todo desquiciado, güey. ¡Miren eso, güey! ¡Tiene el sharingan! ¡Qué bonito! Los gatos se llaman Ramírez. ¡Ah, son diferentes! El blanco es Ramírez, el Saúl es el siamés y pues el que está de adulto es el papá y los gatos no tienen nombre, pero yo le digo pendejón de cariño y mis papás le dicen ¡El niño! ¡Ay! ¡El niño! ¡El niño! ¡Qué guapos! Ese está bien cagado, güey. Todo miado, güey. Te presento a mi mascota. Le dicen el ojitos. No sé por qué. ¡Gadam! ¡Gadam! Bien mal viajado. Este se llama Jesse Shiloh. Shiloh está muy bonito, eh. Yo no le pondría así a un gato, pero Jesse tampoco le pondría a un gato, la verdad. Y el pez se llamaba Timmy. ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Gadam! Este pendejo se llama Walter. ¿Y por qué está en una bolsa, güey? ¿Por qué está en una puta perra bolsa, güey? Están bonitos, güey. Están muy bonitos. Me gustan mucho estos gatos que son como... Como manchados, güey. Como manchados están lindos, güey. ¡Ay! Están mimidos los dos. Están muy lindos, la neta, güey. Aunque el de la bolsa es el más cute. ¡Walter! ¡Se llama Coco! Cuando estaba chiquito se aventó del sillón y se lastimó su patita. Ahora camina Cojo, el pobrecito. También que cuando lo castré literal se durmió y despertó sin sus espe... ¡Qué babón! Se parece al de... al de Mr. Pickles, ¿no? ¿Se parece? Este es mierdón. Tiene inmunodeficiencia y leishmania. Y debido a que fue abusado durante sus primeros diez añitos de vida y a su demencia. No puede acercarse ni a niños ni a abuelos. Necesita comer siete veces al día. ¡Cadeo! Está... Está bonito tu perrito, ¿eh? A la verga. Pensé que esto era una mano y lo estaba ahorcando, güey. Esto... Pensé que lo estaba haciendo así, güey. Que lo estaba ahorcando. ¡Mira! ¡Está bien bizcote! ¡Qué chulo! ¡Mira! ¡Ay! Todo virolo, güey. ¿Qué dice? Se llama Cake. De que está bien virola. Está curiosita y se la vive durmiendo. Sí me imagino, cabrón. Pobrecito. A mí no me gustan los Pugs. O sea, sí, sí me gustan, pero... No me gusta... No me agrada su existencia en el sentido de que se la pasan sufriendo toda su vida, güey. Literal. Tienen la nariz tan sumida y tan jodida y son una raza artificial que no debería de existir. Este... Y que solo existe por la cruza y esas madres, güey. Este... Y no me gusta, pues. O sea, no me agrada como filosóficamente, pues, que existan, güey. Se me hace que no se merecen sufrir y están sufriendo todo el tiempo, güey. ¿Sabes? Este es Nubi. Su nombre completo es Nubisita, pero le decimos Nubi acá de compas. Estaba muy bonita, pero lamentablemente falleció. ¡Aww! Está muy bonito. O bonita, ¿no? Los conejitos se me hacen muy lindos, pero mi mejor amigo de la primaria tenía un conejito y ese cabrón meaba como... como pinche... Pues como conejo, güey. No sé si saben que los conejos, aparte de coger como conejos, mean como conejos, güey. O sea, está bien cabrón como mean, güey. Esos güeyes mean en todos lados y su pipí huele bien feo. Me acuerdo que su casa estaba meada todo el rato y siempre te... andabas pisando charcos de pipí bien asquerosos, güey. Bien feo. Bueno, lo que yo recuerdo de ese conejo, güey. Pero son unos animales muy bonitos. Aparte están bien cute y son de los únicos que brincan así como pendejos, güey. También chistosos. Señor Soy Z. El perrito se llama Benji. Tiene siete años humanos y es un bagel chocolate. La gata blanca se llama Lía. Tiene seis años. Y viene dormida en los pies de mi cama, pero me hace compañía. Y la gris se llama Milu y tiene dos años. Está bien guapa. El Benji. Está chistosón mi compa el Benji, güey. Está curiosón. Está graciosón, güey. Está graciosote, güey. La gata está linda. Toda acostada en la cama, güey. Está chida tu cobertor. Mira qué bonita. Los ojitos. Qué bonitos ojitos. Se ve que son de esos gatos que tienen un furcito así bien acariciable. Así de que les haces así y les acarices todo el pinche cuello así bien delicioso, güey. Qué bonito. Me gusta cuando los gatos se dejan acariciar y abrazar, güey. Están bien chulos, güey. Mi gatito blanco a cada rato se placa con los demás. Es que se ha adoptado y los demás ya tenían familia. Ya venían de familia. En cuanto crezca lo suficiente que se despida de sus huevos. Hola. ¿Hola? El blanco a cada rato se pelea. La pelea. La pelea. Grabó los putazos, mi compa, güey. A la verga. Tres gatos, eh. Tres gatos, mi lechecito. No manches, güey. Sí. No está difícil. Si hace más a mí difícil mantener a uno solo. A una sola mascota, güey. Luego tres. Ustedes tienen unos huevos bien cabrones, güey. No te creo ni vergas que tengas un chango, güey. Se llama Coco. Le gustaba el yogur. Le gustaba dar abrazos. Le gusta subir a los árboles. También le gustaba ir a la tienda porque le regalaban cosas. Lamentablemente lo tuvimos que dejar en su hábitat natural. Pero lo extraño demasiado. Ya, no te creo, papu. No te creo. Eh... Dania. Agotar mexicanos es ilegal, güey. El primero se llama Buster. Yo tengo cuatro años con él y es un juguetón que se la pasa mordiendo mis crocs. Mis crocs. El segundo se llama Cronos. Es hembra, pero no sabíamos si se le quedó el nombre. ¿Ves? Ya no le dicen Cronas, pero no sabíamos si se le quedó el nombre. Es muy mamona y no se deja tocar más que por mí, por mi mamá. No se deja tocar. ¡Ay! Es de esos perros chistosos. Es de los perros que les acercas un chingo a la cámara y se les ve la lengua así bien... Digo, la trompa así bien gigante, güey. ¡Ja, ja, ja! Perro chistoso, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡No, papu! ¡No lo hagas, güey! ¡No lo hagas, por favor, güey! ¿Qué tal que ella vivía en un racho acá bien tercermundista y fue un regalo tipo con esos que no son legales, pero les vale? Ya, eso no está bien, papu. Este es mi perro. Se llama Frank por el pug de hombres de negro. ¡Ah, sí! Y es bien celoso porque no deja de que acarice a otros perros pinche hiperactivo. ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué está todo drogado, güey? ¿Por qué le diste marihuana, güey? Esta es Ramona y tiene unas bolas rojas en los ojos. Al menos ya está mejor que cuando la adaptamos por unas gotas que le pusimos. Es muy tímida, pero si le rascas entre las cejas te seguirá. Te seguirá, güey. Acá bien pinche demoníaca, güey. Te va a matar, güey. A él no le pusimos nombre. Es hijo de un pug y un chihuahua. ¡No mames, güey! ¿No lo querías castigar más? ¡No mames, güey! ¡No mames! Dios sí castiga cuatro veces, papu. Dios sí castiga ocho veces, güey. ¡No mames, güey! Primer castigo. Chihuahua. Segundo castigo. Pug. Segundo castigo. Tercer castigo. Chihuahua. Pug. Cuarto castigo. Es... Es... No puedo mencionar eso. ¿Qué? Pug guagua. Quinto castigo. Es hijo del Sergio. Es hijo del Sergio Random. El viewer más... El viewer... El viewer más desquiciado del PR0, güey. Una foto del mismo pero bebé y de adulto. Chocoto. ¡Ay! ¡Oh, la virga! Cambió hasta de color, güey. ¿Qué le pasó? ¿Era blanco? ¿Qué le pasó, güey? ¿Qué fue eso, güey? ¿Por qué? ¿Por qué se hizo así, güey? ¡Ah! Se hizo N. Sí, güey. Se hizo N. What the fuck? ¡Ay, mira! Se están comiendo unos tacos. ¡A la madre! Esos tacos son... ¡No mames! Esa madre es tortilla de zanahoria. ¡Qué es eso, güey! ¿Qué? ¿Por qué esa tortilla? Güey. Amigo, esa tortilla es demasiado naranja. Los tacos de barbacoa no son tan naranjas, güey. ¿Por qué le echaron tanto perro aceite, güey? Esa madre la pinche frieron, güey. Ese pinche taco está frito, güey. Ey, muchas gracias a todos los que mandaron sus tweets. Les agradezco. Gracias por compartir fotos de sus bonitas mascotas conmigo. Todos estuvieron bien chulos. Todos estuvieron bien lindos. Cuiden mucho a sus mascotonas. De seguro ellos los quieren mucho. Así que, porfa, háganse cargo de ellos. La neta, están muy bonitas todas. ¡Adiós, YouTube! Para no perderse estas dinámicas, deben de estar en el stream para cuando aviso. O seguirme en Twitter. ¿Por qué no mandaron sus perritos todos los que vieron esto en YouTube? No mames, se pasaron de verga. ¡Qué pendejos! Ya no alcanzaron, güey. ¿Ya? ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? Ya no alcanzaron, güey. Eso les pasa por no estar en los streams, papus. Lo siento. Perdón. Ni modo. Nos vemos, YouTube. Adiós. Bye.